Convertir el antiguo aeródromo en Loa en un aeropuerto internacional no ha sido tarea fácil. Un proceso que ha llevado más de cinco años. En el último tiempo se ha convertido en uno de los aeropuertos más modernos de Chile. Para concluir esta misión, el Ministerio de Obras Públicas inició su proceso de licitación para ahora realizar una mejora a la conservación del sector de movimientos de aviones, conocido como pista de emergencia alfa. Proceso que tendrá una inversión superior a los dos millones de pesos a través de fondos sectoriales. Que es meternos en la pista antigua que hoy día se llama Rodaje Palarelo Alfa, que solo está fresado y volver a recarpetear todos los 7,5 metros. También nos vamos a meter en la plataforma de aeronave comercial que la vamos a cambiar a materialidad de hormigón y también despeje y conservación de cerco y el despeje de algunos escombros que están en el umbral poniente del aeropuerto. Proceso que inició su licitación, donde se debió esperar el término de la construcción de la pista para no generar el cierre del aeropuerto, lo que habría significado una importante pérdida para la ciudad e incomodidad para más de un millón de pasajeros que utilizan este aeropuerto. Recién ahí nosotros hoy día podíamos hacer esta conservación porque aseguramos la continuidad del servicio del aeropuerto. Si no hubiese estado esta nueva pista que se puso en funcionamiento el año pasado, que está a su pronta inauguración, tendríamos que haber cortado por alrededor de 7 meses el aeropuerto de Calama, con toda la molestia que eso significa para los 1.200.000 de pasajeros que circulan año a año por este terminal, trasladándose desde Antofagasta a Calama, alrededor de dos horas, horas y media por tierra. Trabajos que se esperan inician el segundo semestre de este año, terminando la obra en enero de 2017, entregando una obra hito en el mundo de la aeronáutica en el país.